Hola mi gente, feliz miércoles, ¿cómo están? Aquí estamos en Santa Monica Beach, el DJ Macú, miren eso que lindo, miren, la playa, nos vinimos a despejar a la playa hoy, miren eso, el DJ Macú en la playa, si, vine para la playa, con los tiburones y las mantas, como decía, hay los tiburones, hay las mantas, saludos para todo el mundo viendo este video, pero no hay como las playas de Cuba, como baradero no hay, como las playas de Cuba no hay, porque estas si son frías, 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 very cold, estas son frías, ay que fría está el agua, que fría está el agua, te dije, te dije, te dije que el agua estaba fría, te dije, te dije que el agua estaba fría, te dije que el agua estaba fría, aquí estamos en la playa, ya saben, ya saben,